Hola a todos y bienvenidos a este vídeo rápido sobre cómo conseguir 20 de oros gratis. Bueno, ya se lo había mostrado en el blog y ahora se lo mostramos en vídeo. Les vamos a dejar igual todos los pasos como están en el blog en la descripción de este vídeo. Lo primero a tomar en cuenta es que no tienen que tener al blog activado, así que desactivenlo. Para esto van aquí, le dan clic derecho y ahora le dan clic aquí. Lo primero es ir a este enlace, esperan 5 segundos y les abría la aplicación Facebook. Ahora le dan clic aquí, esperen que termine en cargar el juego y ahora le dan clic aquí en saltar. Ahora llegarán a esta pantalla. En este punto es importante que no le den clic en OK. Más bien, bajan y le dan clic en esta imagen de Avengers y se les abrirá otro enlace. Y como ven, acá tienen los 20 de oro gratis. Este enlace es personal, así que no pueden compartirlo con sus amigos. Más bien, si sería bueno que compartan el enlace del blog o este vídeo a sus amigos para que ellos también puedan ganar 20 de oro.